Bueno, la verdad que nosotros estamos atentos a la situación vivida en la provincia de Buenos Aires, donde sabemos que hay un brote de este tipo de enfermedad, sobre todo obviamente en pequeños, y estamos articulando desde ya con las diferentes instituciones, llámese públicas y privadas, para por supuesto estar prevenidos ante esta situación de brote. Hay numerosas consultas porque ya comenzaron los fríos, por lo tanto queremos que el Ministerio de Salud quiera estar absolutamente dispuesto a tener todo tipo de medicación que se requiere en este caso, y trabajar con las instituciones de primer nivel, es decir, los centros de salud, con la internación abreviada y los hospitales de segundo nivel. Para evitar de esta manera las internaciones en hospitales de tercer nivel, como lo es el Hospital Rawson o Hospital Marcial Quiroga. ¿Las vacunas pueden contribuir a antiporosis? Por supuesto, nosotros tenemos que trabajar para que todos los chicos estén vacunados y que obviamente evitemos cualquier tipo de virosis que hoy anda circulando, y las vacunas son muy importantes en este tipo de enfermedades. Y la internación abreviada tiene que ver con que vos ubicás al chico en un centro de salud o en un hospital de segundo nivel, haces el tratamiento que significa corto, con una respuesta, digamos, inmediata, para después, bueno, hacer un seguimiento y un control, y de esta manera preventivamente evitas la internación en los nosocomios de segundo y de tercer nivel. ¿De qué términos entonces de vacunación antivispal y también de COVID? Por supuesto, es importante que acudan a vacunarse, sobre todo los pequeños, sobre todo las personas con comorbilidades, que hoy por hoy es muy necesario tratar de evitar algún tipo de internación que resulte complejo. ¿Se han adelantado los casos de bronquiolitis? Respecto al tema de Buenos Aires, sí han tenido un adelanto por lo menos de un mes. Entonces, nosotros, precisamente, respecto a este tipo de adelanto, que, bueno, es lo esperable, pero sí ha habido un brote mucho más temprano, nosotros siempre estamos trabajando de manera preventiva y anticipándonos, ya que en Buenos Aires hay este tipo de situación, sabemos que no va a tardar en llegar a San Juan, por lo tanto, de esta manera, trabajar nosotros de manera preventiva, y, por supuesto, ya es con los diferentes establecimientos. Bien, allí compartíamos entonces la nota con la Ministra de Salud, Alejandra.